¿Alguna vez has preguntado qué fue la Revolución Francesa y por qué influyó tanto en nuestra historia? Déjame y te explico un poco al respecto. En el pasado, el mundo se regía en su mayoría por monarquías. Una monarquía es una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, un rey o una reina, cargo al que habitualmente se accede por derecho o de forma hereditaria. En la actualidad, la monarquía es generalmente hereditaria, pero en algunas culturas guerreras se elegía al monarca. Entendiendo esto, el mundo en su mayoría se regía en el pasado por reyes o reinas, en su mayoría con sistemas piramidales en los que los reyes y los más cercanos a estos tenían en su mayoría todos los beneficios. Y por otra parte, el pueblo terminaba siendo explotado con pocos beneficios y las clases más bajas siendo muy perjudicadas. Además de que al estar el poder bajo una sola persona, esto podía traer beneficios o por lo contrario perjudicar a muchos, en casos en los que los reyes o reinas se salieran de control o tomaran decisiones que podían terminar afectando a muchos. Debido a esto, en el año 1789 en Francia se dio un suceso que lo cambiaría todo. Ese suceso se conoció como la Revolución Francesa, lo cual fue un movimiento político, social, económico y militar que provocó el derrumbe de la monarquía absolutista de Luis XVI, el entonces rey de Francia, con el objetivo de establecer un gobierno republicano y democrático. Tradicionalmente, la Revolución Francesa ha sido considerada por muchos historiadores como el final de una época y el punto de partida de la Edad Contemporánea. Para que entendamos qué pasó y por qué se dio esta revolución, tenemos que entender cómo se regía Francia. Y para aquella época, en el año 1789, Francia funcionaba bajo este sistema piramidal, con el rey como cabeza, los nobles y los monjes un escalón abajo, estos no pagaban impuestos y gozaban de muchos beneficios y riquezas. Bajo estos teníamos al pueblo, el cual se dividía escalonadamente entre burgueses y finalmente los campesinos. A los burgueses, si bien se les sacaban impuestos a diestra y siniestra, la situación era aún peor para los campesinos, los cuales en su mayoría, las tierras ni siquiera eran suyas, y sus salarios eran denigrantes. Para aquel entonces, Francia venía atravesando una crisis con la producción de alimentos, lo que hizo que la situación se volviera crítica y muchos comenzaran a notar las abismales diferencias sociales. Esto, sumado a que el rey Luis XVI, con muchas de sus acciones, se había humanizado ante el pueblo, de forma que esto le quitaba ese estatus de poderoso inalcanzable. A esto, sumado al hecho de que su esposa era extranjera, esto comenzó a sembrar las bases para una revolución, dado que los franceses no querían a los extranjeros tampoco. Para aquel entonces, las cosas estaban tan delicadas, que la monarquía tuvo que convocar a los estados generales de Francia. Esto, es una reunión que se hace como última medida cuando la situación de un rey es delicada. Esta reunión se conformó por tres grupos representantes, la nobleza, el clero y el pueblo, con la mayoría de los votantes, aunque estos en su mayoría representaban más a la burguesía que al campesino. En esta reunión, se buscó minimizar el poder de la monarquía y se terminó declarando la Asamblea Nacional. Y aunque los monarcas poco apoyaban esa idea, terminaron teniendo que ceder ya que eran minoría. Esta alza de poder al rey no le gustó claramente, así que mandó a su ejército a destituir a uno de los principales líderes de esta asamblea, Jake Snecker. Esto, fuera de gustar, lo que hizo fue enfadar a muchos, y la burguesía, apoyada por el pueblo llano, se alzaron en guerra y tomaron la fortaleza de la Bastilla el 14 de julio de 1789. De ahí nace que la Fiesta Nacional de Francia se celebre el 14 de julio. Y es acá donde se considera el primer triunfo del pueblo sobre el gobierno francés, y también el inicio de la revolución. Con esto vendrían muchos acontecimientos. Más adelante, el rey terminaría saliendo de su palacio a esconderse a otro, y finalmente huyendo. El poder fue tomado por los jacobinos, los cuales se convertirían en unos extremistas que comenzarían a dar muerte primeramente al rey, a lograr capturarlo, pero también a aquel que se opusiera a cualquier cosa. Así que el pueblo dejó de apoyarlos, y llegarían a dar muerte a su líder, para sentar las bases de una república. Pero esto traería sus pros y contras, ya que los países europeos vecinos no tardarían en llegar con sus amenazas, ya que estos aún se regían bajo monarquías. Lo que haría que se levantara un líder que se convertiría en un emperador en Francia. Lo que daría el inicio al fin de la revolución. Ese líder fue Napoleón Bonaparte. Pero esto ya es otra historia. Lo que quiero rescatar en este video, son las cosas que trajo la revolución al mundo, y cómo ésta sentó las bases del mundo moderno. Con la revolución nacieron nuevas formas de gobierno, y con ésta nació el poder legislativo, jurídico y militar, bajo la idea de la libertad, igualdad y fraternidad. Se crearon los derechos del hombre y el ciudadano, y dio los inicios de lo que hoy conocemos como partidos políticos, por mencionar algunas de las cosas que le aportó al mundo. Pronto, muchos países del mundo tendrían sus propias revoluciones para adaptar esas nuevas formas de gobierno, trayendo así el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Ahora, si bien las monarquías aún existen en su mayoría, no son como lo fueron antes. Siendo así que hoy en día, tenemos en el mundo un sistema más justo para todos, o al menos eso pretende, ya que no en todas partes se aplica igual. En fin, con el paso de los años, la revolución, con sus luces y sombras, fue un espejo en el que se miraron muchos países con parecidos ideales y que buscaban lograr lo mismo, libertad e igualdad. Como siempre, si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.